Vamos a hacer una misión más antes de terminar, y por hacer una misión más quiero decir, vamos a robar un coche totalmente al azar, no me gusta ese, seguro que pasa otro modelo, estamos aquí en el concesionario a cielo abierto, no estaba mal, no estaba mal, solamente una vez, espero que sea la última vez, no sé por qué he puesto el matriz. Bueno, sé cómo son todos los botones, efectivamente me sé los botones, todos ellos, la cruceta, no me acostumbré a que sea la cruceta, bien, ya he sacado el móvil, buen trabajo, vamos a pedir un coche, ¿qué coches había? Porque nunca jamás los miro, ah, puedo comprar los coches estos que me molan, oh Dios mío, cuesta dinero, cuestan 15.000, cuesta 15.000, voy a tener que meterme al póker otra vez y hacer muchas más trampas, porque si no me parece que no va a haber cojones a comprarse ese coche, pero el coche se me molaba, alguna moto, nunca cojo motos, camión de basura, puede que otra vez, oh, eh, este no es el DeLorean, lo parece, pero no me gustan esos colores, ¿puedo elegir los colores? Tiene que haber alguna forma de poder elegir el color, no veo, bueno, tráeme uno, sea sorpresa, pedir, joder, me lo puedes haber puesto un poco más lejos también, magnífico, creo que voy a tener que robar un coche solamente para llegar hasta mi coche, ¿sabes? Un poquito lejos, ¿no? Tienen que ir aquí de paseo, por lo menos se ha calmado el día, que pensaba ya que íbamos a acabar ahogados todos. Vale, nada más, voy a llegar al coche y ya está. Bueno, madre mía, me lo has aparcado aquí en medio, ¿has quedado algún coche? Ah, mierda, delito. ¿Por qué tendré que ser tan buena persona? Espera, espera, tengo que demostrarte que te tomas la vida de forma demasiado violenta y tienes que cambiar tu actitud. Perdón, no, 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 no llames a la poli, susto, susto. Fuf, le disparo a la pierna. Mierda, civil muerto. Ups. Ah, mierda, están llamando otro a la policía. No quiero mataros a todos. Vale, ya. ¿Por qué me he salido de la partida de poker? Estaba todo mucho mejor en la partida. Quita. No llames a la poli. Creo que ha llegado. Al final acabo consiguiendo llamar a la poli. Si le das un empujoncito con el coche, le suelen acojonar y dejan de llamar a la policía. La forma más rápida, pero no, tío, ya está el radar súper falso. No hay cojones. Quita. Dios santo. Otra vez. No. Anda y que os den. Este de Lorean lo he conseguido por medios legítimos. Bueno, más o menos, no te puedes fiar del chino. No sabe cómo demonios consiguen las cosas. Pero este es mío, de verdad. No lo he robado. Vale, ya. ¿Por qué no puedo tener un DeLorean? Sí que me lo acaben destruyendo. Si no son los terroristas estos o los que sean del... La historia esta del gran hermano que nos vigila a todos. ¿Tiene que ser la policía? Había cometido un delito. Vale que ha sido un poco injustificado dispararle ahí a sangre fría. Pero no tenía... No tenía... He podido huir por una vez. La única vez que habré conseguido huir de la policía. O sea, pero todo el mundo en contra de Miss DeLorean. Yo no les hice nada. Y ahora que ya por fin he podido huir, vamos a poner el radar. Y vamos a ir a donde hay que ir porque quiero hacer una misión más, por lo menos. Que prácticamente me he tirado todo el rato jugando al póker. En realidad no. He echado nada más que tres partidas. Creo. El póker es súper traidor. Porque piensas que has estado cinco minutos y llevas ahí tres horas. Llevas dos días nada más que jugándote los errores de toda tu familia. Y no es lo mejor del mundo. Pero bueno. Vamos. No sabía que había minijuego del póker. Está bien. Aunque la inteligencia artificial parecía un poco rara. Tendré que adaptarme a ella. Pero bueno. Probablemente las horas muertas me las tire jugando al póker. Probablemente en lugar de conseguir más beneficios acabe perdiendo todo el dinero. Pero tampoco me lo he gastado para nada. Así que al menos pasaré unos cuantos momentos de asueto jugando al póker. Lo cual no está mal. Probablemente yo cuando desconecte el juego el propio Zero Cool, el Aiden Pierce. Se irá él solo dentro del propio juego a jugar al póker. Y entonces el próximo día me encontraré que no tengo nada de dinero. Y que no ha sido cosa mía. Ha sido directamente el propio Aiden que tiene libertad. Joder. No recordaba que girara esto tan mal. Que tiene voluntad propia. Uh. El coche es en metal y comola bastante. Ah. Mira. El puente sigue. Nadie ha quitado el puente. Eso la suspensión no lo ha sentado bien. Nadie ha bajado el puente. Yo no lo pienso bajar por cierto. Pero entonces los puentes que llevo levantando por la ciudad de forma aleatoria se van a quedar levantados. Magnífico. Bueno pues como nadie controla el tráfico aquí. Tantos robots y tecnología. Ah es verdad. Que estamos volviendo debajo del puente aquí con los muertos de hambre. Hemos dejado a Clara aquí todo este tiempo. Guay. Bueno ya me contarás que has estado haciendo con los desahuciados debajo del puente. Seguro que alguna historia divertida tienes. ¿Eh? ¿Qué haces Eiden? Guarda el móvil. No seas paranoico. Nadie te está llamando constantemente. Vamos a hacer la misión. A ver que se cuenta Clara. Porque seguro que más de una con los tíos estos debajo del puente ha tenido. Yo me lo he pasado de puta madre jugando al póker. Sin contar contigo ni preocuparme por nada. El búnker. Clara tiene mucha fe en esa leyenda. Y a Tobías le asustaba mucho. Yo paso del mito. Pero si nos ayuda con Nicky. Pienso usarlo. Ve a la isla del búnker. Ni siquiera hemos hablado con Clara. ¿Has encontrado a Tobías? Aquí está. Ajá. ¿Y? ¿Hemos jugado al póker? ¿Hemos hablado? Dime qué te ha dicho. Clara. Existe. Te lo dije. No entres ahí sin mí. Voy para allá. Tranquila. Tengo que restablecer la corriente. Y luego encontrar una entrada. Hasta luego. Vale. Espera un momento. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Ah, vale. No. Solamente es el frontal que está dañado. Desde aquí parece que el coche está destruido para siempre. Santo Dios. Ya me estaba acojonando. Digo, no puede ser. Cuando no miraba mientras estaba en el vídeo me han destruido el coche. Ya no es normal. Pero me acabo de dar cuenta de que hay una moto aquí totalmente gratis. Y que a lo mejor me vale para infiltrarme de la forma más ruidosa posible. Así que vamos para allá. Buenas, ciudad fantasma. Creo que tengo que activar cosas de energía en los distintos edificios. Ah, mira. Me ponen motos en cada edificio. Es un poco irreal que haya motos perfectamente funcionales en todos los edificios. Pero bueno. No sé por qué sigo escuchando estas cosas. Pero hemos hackeado una radio. Hemos hackeado un radiocasete de estos a pilas. De los que podemos llevar por la calle ahí en plan años 90 para escuchar música súper poco útil. Es el iPad antiguo. Para que no lo sepan. La gente lleva radio que hace gigantes colgados de las orejas. Pero me molaba un montón. Daba puntos de estilo. Vale, hay que colarse dentro del edificio este supongo. No encuentro la puerta. Eso es un problema. Si hay alguna escalería para subir o algo tampoco estaría mal. Espérate. He visto trepar. Ah, el container. No me ayuda tampoco una exageración. Tiene que ser por detrás. Por algún sitio. Siempre suele haber alguna oportuna carretilla elevadora o cosas así. Han dibujado una cámara de seguridad ahí que me inquieta un montón y estaba queriendo a ver si la podía hackear. Si pudiéramos escalar por las cañerías sería súper útil. Aiden, tenemos que mejorar... Un momento, ahora que lo pienso. Tenemos que mejorar las habilidades. Quería ver si se podían mejorar las habilidades del parkour o algo así. Progreso no es. Tenemos que meternos en el móvil y aquí ya es cuando me pierdo. Ya digo, soy una persona mayor. Esto del móvil es todo muy extraño. Los menús no tienen ningún sentido. ¿Qué coño es esto? Árbol de habilidades. Lo encontré. Por fin. Debería subir alguna habilidad porque he subido un nivel hace como tres años y nunca me he puesto a subir las habilidades. A ver. Hackear. Tal vez sería lo mejor. Cuanto menos cuesten las cosas de hackear. Interferir comunicaciones enemigas. Tener que escuchar más tonterías. Ah, no. Poder despistar a la gente. Transformadores. Solamente he venido a este icono porque parece una carta de póker. Ningún otro motivo. Ah, esto pensaba que lo podía reventar. Esto me hubiera venido bien en la misión de antes. Mira, ya lo voy a poder hacer. Reventar los transformadores del CTOS y causar apagones super guays. Baterías extra. Siempre es bueno. Y quedarse sin puntos. Así que ya está. San se acabó. Vale, espérate un momento. Ah. Estúpido móvil. Se maneja con el gatillo derecho. Incapacitación de combate a los jugadores de rugby. Vale, esto lo tenía que haber conseguido antes. ¿Cómo puedo llegar hasta aquí? Experto en demoliciones y demoliciones. Eventual. Oh. Y tener resistencia a las balas. Mierda. Tenía que haber cogido. Tenía que haber miedo al combate. No tiene ningún sentido. Cambio rápido de arma. No cambio de armas casi nunca. Es tontería. Me voy a guardar los puntos. Necesito lo de poder incapacitar a los jugadores de rugby. Esa va a ser la ventaja más útil de todo el punitero juego. La he encontrado ahí totalmente de casualidad. Tal vez tenía que haber planificado un poco antes todo esto. Vale, ya he visto lo que pretenden que haga. Hay una forma de cambiar de edificio por ahí. Porque a este edificio no hay forma de entrar. Es demasiado... No hay ni una... Hay tablones en las puertas. Ya no hay manera de entrar. ¿Puedo dispararle a los tablones en las puertas? Tal vez tendría que haberlo. Es evidente que quieren que venga por aquí. Ascensor. Vamos. También podemos haber reventado los tablones de las puertas. Pero oye. ¿Qué se le va a hacer? Somos gente de costumbre. ¿Por qué todos los protagonistas del juego de Ubisoft tienen que saber hacer parkour? No me pega el tío este, la verdad, haciendo parkour por los sitios. A ver, hackeando la puerta. ¿Cámara? Tiene que haber alguna cámara. No comprendo. Este sitio no era el culo del... No era el centro del mundo tecnológico. Tengo experimentos super guays. Para... Para hackear cosas. Necesito más cámaras. ¿Dónde hay cámaras? Sin cámaras no soy nadie. No puedo entrar ahí. Tiene que ser más fácil. Tiene que haber alguna cosa. No, no. Dios, que descontrol. Vale, no. Quieto. Bien, esto no es la forma de entrar. Au. Era evidente. Era un paso en falso. Afortunadamente me he podido agarrar... Bueno. Me he podido agarrar de formas extrañas a las repisas. Bien. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Esta vez sin lo de caerse del edificio. Tiene que haber algo que hacer aquí abajo. Tiene que haber alguna cámara. Alguna cosa que me he perdido. Porque no encuentro la forma de poder hackear lo de la puerta. Tampoco tengo mucho tiempo para mirar. Me he dedicado a caerme por ahí. No, quería que subieras al otro container. Aquí tiene que haber algo. Es demasiado descarado. Hola, enfermera. Guay, vale. Cosas para construir. Nada útil en realidad. Pienso que me estoy perdiendo algo. Vamos a subir arriba. Tiene que haber algo más por aquí. No me voy a asomar al borde esta vez que los carga el diablo. Un momento. Eso es una... Espera un momento. Ya verás como es más fácil que todo esto. No, no puedo entrar por esa puerta. Menos mal. Si no hubiera sido muy ridículo. Vale. Super hackeo. Hay una cámara ahí. Sabía que había visto el símbolo de la cámara en alguna parte, pero no sabía dónde era. Dios, qué cosa más oportuna. ¿Es realmente eficiente poner esas dos cámaras una enfrente a la otra? Seguramente. Ya está. Ya está. Ya está. Bien. Míralo. Hay un símbolo de cámaras aquí, por favor. Incluso. Y no lo había visto. Demasiado tiempo para estas cosas. Vale. Esos explosivos me gustan. Puede que eventualmente lo haga. ¿Qué digo yo? He venido a activar eso. Y... Vale. No. Oye. Yo no quería. Es la forma de hacerlo. ¿Verdad que sí? Es especie de cacho de metal poseído por un fantasma, ¿no? Vale. No quería reventar cosas por una vez. Me gustaría haber seguido la opción apacible. También había una carretilla elevadora aquí todo el tiempo que no la había visto. Pero seguramente había que ir por ahí de todas formas. Era el puzle descarado. Vale. Activar eso. No... Ah, vale. Una puerta que puedo abrir. Maravilloso. Uno menos. Quedan dos. ¿Se solería más activar? He oído activarse el generador. Hará falta más energía. ¿Me buscas una entrada? ¿Cómo escondería, Bloom, un lugar como este? Espero que haya un ascensor secreto. Pulsas un interruptor y el suelo se abre a una base subterránea oculta. ¿Bajo el agua? Esto es una isla. Me hacía ilusiones. Puerta arriba. Uno de los edificios. Seguiré mirando. Vale. Creo que me da pistas de cómo entrar a nosotros. Au. Los generadores están ahí. Hackearé la puerta. Tengo que abrir esta puerta. Vale. Habrá que seguir el rayo láser mágico. Energía. No sé por qué he bajado eso. Se meten los containers y no puedo ver nada. Porque la cámara estaba escondida detrás del container. Otro. Vale. Por ahí. Sigo sin poder ver nada. Tengo que entrar para abrir la puerta. Vale. No es útil. Esta cámara... Joder. Caso exponer esto donde no tiene que estar nunca. Vale. Ahora sí. Tal vez eso tiene más sentido. Voy a coger mi supermoto. Espero que no haya enemigos por aquí. No es una cosa que haya pensado. Vale. Zona para hacer parkour superdescarada. Vamos a venir a vivir... La idea es que... Este va a ser nuestro... Oh, un carrito. La idea es que... Este no es el puente de entrada, ¿no? Este es otro puente distinto. O sea que se puede entrar a la isla esta misteriosa desde otro sitio. Imagino que la excusa es que no puedes abrir esos puentes hasta que no tienes el mando... Super guay del profesor este de bacterio calvo. Por diosero. Vale. Tiene que haber alguna forma de entrar por aquí. Vale. Espera un momento. Esta puerta... Una comprobación de rutina. No se abre sola. Vale. Ahora sí vamos a espiar. No hay nada. ¡Magnífico! Bueno, pues este sitio ha parecido bastante útil. Tiene que haber alguna forma de subir. Lo malo de esto es que como es un poco lioso... Pues me voy a tirar aquí un huevo de tiempo buscando... Tonterías. Pero la idea es que... Nos vamos a mudar aquí, ¿no? Ya has dicho que lo de vivir en el container en medio de una calle abandonada... No es suficiente. Tenemos que llegar a un nivel nuevo de por diosidismo... Y meternos aquí a una ciudad abandonada directamente. Vale. He visto algo que hackear probablemente. Totalmente innecesario el salto con la moto. Nada más que para quedarnos atajados. ¿Qué? No. Creo que me ha atropellado un tren estacionario. No estoy seguro. Si queréis os lo miro, pero... Creo que puede ser lo que ha ocurrido. Creo que un... He oído activarse el generador. Sí. Hará falta más energía. ¿Me buscas una entrada? ¿Cómo escondería, Bloom, un lugar como este? Espero que haya un ascensor secreto. Pulsas un interruptor y el suelo se abre a una base subterránea oculta. ¿Bajo el agua? ¿Esto es una isla? Me hacía ilusiones. Pues arriba. Uno de los edificios. Hay que intentarlo. Seguiré mirando. Los generadores están ahí. Hackearé la puerta. No sé por qué me empeño en venir a este. A lo mejor no es este al que tengo que entrar. A lo mejor hay que hacerlos en cierto orden. Había otro un poco más hacia atrás. Voy a intentar entrar a este solamente porque me he empecinado. Voy a coger el hammer este abandonado perfectamente limpio en la isla esta en la que todo lo demás está enrobinado. Pero vale. Intentaré esta vez no enfadar a ningún tren de estos parados montacarcas. Vale. Hay una forma que parece que se pueda subir. Pero tendría que poder usar la grúa a lo mejor para poder mover algo. Si pudiera quitar uno de los contenedores estos podría subir más alto. Me estoy metiendo en terreno peligroso. Históricamente los contenedores estos se pueden revelar contra la humanidad. Y hacerme morir de formas inexplicables. Vale. Esto tiene que estar quitado para poderme yo subir. Imagino. Me atrevería a decir. No puedo subir al contenedor rojo por algún motivo. No. Ya sé lo que tengo que hacer. Lo he descubierto. Lo he descubierto. Vuelve a hacer el recorrido. Por favor ponlo encima del rojo y no encima de mi cabeza. A ser posible. Me tengo que subir aquí arriba. Esto tiene más sentido. Vale. Esto está en movimiento ya. El nivel de riesgo es súper elevado. Si nos ha matado una cosa de esas cuando estaba parado. Cuando estaba en movimiento. Estamos jugando ya aquí con... Estamos jugando ya a ser dios. Esto es ternopeli agudo. Ten cuidado. Vale. Esto es lo que había que hacer desde el principio probablemente. Menos mal. Veamos el tercer supergenerador este. Donde de monos estará. ¿Clara? ¿Algo que decir al respecto? ¿No? Casi estamos. Vale. Gracias. ¿Una vez dentro puedes conectarnos? ¿En mi círculo? Esto es el hallazgo del siglo. Si la cago. Puedes quitarme el carné de hacker. ¿De verdad tienes un carné de hacker? Métenos ahí. Y a lo mejor te lo enseño algún día. Estoy en ello. Ah. Otra radio. Mira. Solamente porque ni aunque tu móvil sea el mejor modelo del mundo y nada. No hay huevos a que vayas a hackear un puñetero radiocaseta antiguo. ¿Vale? Solamente por motivos de plausa. De plausibilidad. Eso ya no es plausible. ¿Vale? Es un radiocasete de estos a pilas. Tío. Eso no lo hackeas. Directamente. Porque es que no hay nada que hackear. Ya inventarse cosas que hackear es pasarse. Vale que puedes hackear los coches porque el otro es el microchip pero eso es más viejo que yo probablemente. Vale. Un momento. Eso se puede bajar. Ya tengo mi forma de llegar hasta el objetivo probablemente. Claro que me sirve esto para algo. Probablemente. Hay que pensar con parkour. Sí, míralo. Creo que va a estar aquí directamente. No ha sido difícil esta vez. Y ni siquiera he tenido que utilizar los sabios consejos de... Oh, mierda. Del radiocasete antiguo. Pues a lo mejor sí. A lo mejor... Seguramente el radiocasete contiene a todos los secretos. No. Hay cámaras como siempre. Míralo. Desbloquear directamente. Magnífico. La cámara es un sitio un poco extraño. Justo mirando una pared. Pero vale. Ea. No seré yo quien lo ponga en duda el... La necesidad de poner las cámaras en esos sitios. Que esto está nada más que para abrir las puertas. Que pienso que es el objetivo pero no lo es. Porque en realidad lo que hay que activar está ahí abajo. Es una puerta normalita pero tengo que hackear ese ascensor. El cual ni siquiera hace falta que utilice la cámara porque puedo montarme en él como las personas. Queremos hacerlo todo remotamente. Y ya no es posible. Ah, no empiezo a esperar todo el camino. Si vamos a hacer el parkour lo aprovechamos. Venga. Eh... Activando el último supergenerador del infierno. Esto va a ser algún... Vídeo. Pero antes robar. No, se ha activado otra misión sin más. Ascensor. Ah, mierda. Acabo de oír como se reactivaba el sistema. Espérame. ¿Por qué? ¿Es seguro? No ha habido nadie desde hace años. Porque quiero ver tu cara cuando se abra la puerta. Ja, ja, ja. Voy a volver. Solo dame una semana que encuentre el camino entre dentro de todo esto. Eh, ups. Au. Apenas eran tres pisitos. Seguro que no podemos sobrevivir esa caída. ¿Cuánto... Tiempo atrás me van a echar? No. Bien. Hemos avanzado incluso. Eh... Más eficiente en destruir tu... Oh. Es un contenedor... Normal. Es... Aiden. Cada vez que veas un contenedor no hace falta que entres y pienses en... En montarte otro chiringuito aquí como el otro. Vamos ven... Ah, no. Esto se está moviendo. Menos mal. Mira, tiene una ventana cristalizada. Esto... Nunca jamás... Va a ser un edificio muerto de hambre. Ya verás. Hombre, es un poco mejor que nuestro otro contenedor, pero aún así... No sé yo. ¿Hola? Un poco oscuro. Lo malo del mod este, de lo del Wars mod este gráfico, que algunos efectos están chulos y todo eso, pero... La oscuridad es un poco demasiado oscura. Vale. Es... Es una mierda, ya lo sé. Clara, tenemos que llegar a un acuerdo. Nadie puede enterarse de esto. Al menos hasta que yo haya acabado. Desde luego. Son literalmente contenedores apilados. Ayúdame a arrancarlo. Estamos en un sitio hecho entre los contenedores apilados que hacen de paredes. Eso es lo que creo ver en toda la oscuridad. A cruzar los dedos. Acalis. Acalis. Parece que Bloom se llevó casi todo el equipo, pero... Lo importante son las conexiones. ¡Vuela! ¿Nos pueden localizar? Este sitio es muy seguro. Por diseño no se puede rastrear ni piratear. Pero estamos a punto de piratearlo. He de saber de dónde viene esta dirección IP. A ver. ¿Qué tiene de especial? Es una pista, nada más. ¿Cómo pudo encontrarlo, Damien? Está bien escondido. No hay puertas abiertas. Parece que viene del barrio Ross y Freemont. Territorio de los Viceroyes. Ahí. Vigilancia. Las usaré para mirar dentro. ¿Puedes conectarte desde aquí? No. Están completamente al margen de la red. Es muy raro. Si no puedo desde aquí, lo haré desde el origen. Te tendré operativo antes de que vuelvas. Vale, aparentemente solo podíamos hackear la IP desde aquí. Desde un sitio secreto que ni siquiera sabemos que existía por algún motivo. Y aún así ni siquiera lo hemos podido hackear tampoco una cosa loca. Me voy a llevar esto, gracias. Dispositivo de apagón. Es tan cheto si no lo uso nunca. Porque nunca uso cosas de las que debería usar. Porque no me acuerdo que son cosas que puedo hacer. De todas formas, tengo el poder de entrar en Matrix. Una vez entro en Matrix me olvido de todo lo demás. Es posible. Pero creo que cortaré aquí. Si supiera cómo salir. Vale. El próximo día descubriré cómo demonios... Ah, vale. No, era por aquí la entrada. Es la parte más iluminada. Tendría que haberlo imaginado a lo mejor. Ya sé salir. Crisis superada. No está mal. Pero creo que nos hemos buscado un nuevo container donde dormir. Y este es ligeramente más grande y tecnológico. Así que está bien. Ya me ha parecido una misión random porque sí. Voy a mirarle por encima del hombro a Clara todo el rato. En plan inquietante. Voy a terminar aquí por hoy. Próximo día, ya digo. Conseguiré salir del infierno de los containers este. Del laberinto. Y iré a ver lo de la IP y todas las cosas estas. Así que nada más. Más hackeos. Más reventar el planeta y esas cosas. Próximo día. Más Watt Dogs. Venga, nos vemos entonces. Hasta luego.